Hola a todos, soy Fe Núñez y soy coach profesional certificada por Coanco Escuela dirigida por José Miguel Gil. Me paso por aquí para compartiros muy brevemente cuál ha sido mi experiencia en la edición del 2021, que es en la que he participado y me he certificado. Y nada, ¿qué os puedo decir? Ha sido una experiencia maravillosa. José Miguel, aparte de ser un profesional con una experiencia avalada de años en el ejercicio de esta profesión, lo cual da mucha seguridad de que el contenido de la formación va a ser de calidad. Es una persona con una calidad humana indiscutible. Te va a enseñar el ejercicio de esta profesión desde una perspectiva muy práctica, realista, pero sobre todo honesta. Las clases son súper dinámicas, la verdad que se te pasa volando. Y para mí lo más importante ha sido poder vivir también el coaching en primera persona, lo cual pues me ha hecho ganar mucho más seguridad para luego poder hacer mis propias sesiones. Si todavía te lo estás pensando, mi opinión te puede servir. Te digo que no te lo pienses. Yo también hace un año estuve en tu posición buscando distintas opciones en internet. Y bueno, la verdad que no me arrepiento para nada de haberme decantado por Cuanco. Y nada, no te lo pienses, apúntate y bueno, pues ya nos contarás, en el caso de que te animes, pues cuál ha sido también tu experiencia, que espero que sea igual o mucho mejor que la mía. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Adiós. Adiós.